ALE, JORBET 2, bienvenidos a un nuevo episodio Y pues bueno, vamos a continuar Con la segunda campaña, yeah The passing, nobody survives De función, no va a subir para siempre Ah, pues ahí arriba dice Oh, ¿quién es ese? Parece un luchador, pero también parece medio canon Parece como un sujeto que me golpearía por no ser canon Está raro, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? En los comentarios me dirán, ¿quién creen que sea ese sujeto? Jeje Obviamente yo ya sé por qué soy bárbaro Y por qué yo instalé mod Pero, anda a ver Díganme ustedes, ¿quién creen que sea? Y, pues, lo que dije, pues, fue, no sé, una pista Pero, pues, no es una pista, no es una pista que te da la respuesta directa Pero, bueno, continuemos con el equipo JoJo JoJo Emblem Vamos a seguir acabando con los bichos de My Yoda Y esta vez usamos a Anita, efectivamente Ay, 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 bueno No se puede pasar por aquí debajo, ¿ven? A mí hay un cartel convenientemente puesto Puede ser yo que entremos Oye, ¿cuánto tiempo duran en echarse para dar las bebidas estas? No sé, pero acabo de ver, no sé, se me antojó Se me antojó y una, hay una bebida de, una bebida de la máquina de frescos Así lo dije bien neutro Una bebida de la máquina de gaseosas Típico doblaje en el formulario Típico doblaje en el formulario Típico doblaje en el formulario, ¿no? Respectivamente Me estoy friando las patas Me es ven Me es muy ven de todas las patas Típico doblaje en el formulario ¿Qué opinas, Mariana? A ver, vamos a acá Ay, este coso, que no sé qué sea Oye, a alguien que jugó en maillanın más ¿Me recuerda qué era esta cosa? No, 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 no esto es una forma de mayor o era un monstruo aparte porque yo no me acuerdo gracias 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 como siempre nada no se puede ver ese sí creo que es de acuerdo que si una forma de mayor de ese momento que lo veo así medio curioso así en ánimo que recuerdo que en el juego pues era relativamente grande bueno claro desde el punto de vista de un niño aunque no es también era grande y cuando se te ponían la máscara de la realidad bueno no no sé ese momento no me acuerdo de ese mono si me acuerdo que sale pero no me acuerdo que era mejor hay porque no te olvides pues para pues pues quiero un poquito para hacer cositas pero que pues no todo no necesitan recursos somos sobrevivientes yo yo no sé no se puede mantener con y con fotosíntesis iba a decir otra cosa pero por eso me hago fotosíntesis ay como siempre screamer en este juego prácticamente creo que ya marian dan más miedo que los propios enemigos los enemigos no pueden aparecer por detrás y no aparece nada pero ay no no tratemos a marian en su momento en su momento depresivo del día ay más marian una take a la chava está entendiendo para desemplazarme marian va a romper la maldición de emplazarme a una take a porque se dio cuenta que la maldición de la take a la maldición del under take a solo cuenta para hombres si es mujer no, no vale oye y será ahorita que lo peor a que se refiere a la maldición de la take a no es algo oficial pero como tal pero pues todo todo luchador al que trata la empresa de la mire empera o por lo menos hasta donde yo recuerdo todo el luchador que trataba de emplazar a la take a o sea no es tan raro como la maldición del superman que hay siempre les pasa algo raro que siempre tiene en la cabera o algo no simplemente lo, bueno, lo despiden que por esa manera se traen en la cabera no bueno es igual, ya no he visto oye por favor oye ustedes donde están eh mi cara vale millones eh, este mono me está destrozando eh ah gracias marianita tu como siempre tan bueno solamente no me mires con esa cara es así, es así, esa cara está bonita no me mires con los ojos muertos eh, por favor que me das miedo ah ha tunas hay un chiste eh,alyanta 끝 a que estoy en el viento, vaya chiste en el圳е letras,iskanon en la conversión despachètres bueno no es canon que por lo menos hay un personaje que le da miedo es no agregar por su cara jajaja es así que no tiene carne que hable guapo asi que si es canon jajajaja no debo de irme tanto de mis trapechistas porque pues una quien es la witch oye la witch no hay café ahorita que ve es risotta eso es como aunque pues que quien es esa ahorita que lo pienso yo no recuerdo nada en mayores tampoco me recuerdo nada en general no recuerdo ningún juego de cerdos el que tengo más fresco es el v2d eso lo jugué como hace 5 años mas o menos cuando salió salíamos poco tiempo después de que salió no quizás bueno mi macro exactamente pero en el mismo año en el mismo año lo jugué no 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 el día 1 pues claramente compro el día 1 vayanme es el único que se compra el día 1 y de 100 no y hasta ya no estoy empezando a pensar jejeje bueno let's continue esta dice que es que pues a nadie le importa porque pues estoy jugando solitario y a mi no me importa ser el mejor mejor que nadie más solo me importa pasarme el juego si como de lugar si bueno bueno pero son niños no me sirven y vosotros que hacemos osea que pasa en serio ponte tus ojos normales por favor jajaja 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 ahí es el modelo está hermoso ese modelo pero no sé si sea un bug o si sea intencional pero si es intencional muah felicidades al modder al modder al modder como se diga ah y pues básicamente como el epi como el nivelito anterior está medio cortito pues no 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 hace daño dos niveles aunque quizás me quede un poquito largo no no lo sé no importa yo yo emblem avanzada y bueno que les parece el nombre que le puse al equipo jajaja les gusta les da cringe y comenten en los comentarios si bueno que no voy a cambiar porque pues para cuando subo porque pues para cuando ustedes vean esto probablemente jajaja ya he grabado ya he grabado pues a ver cuantos digamos ya he grabado como 5 capítulos a la máquina no no pero puede cambiar jajaja pero probablemente no cambia idea pero probablemente no cambia idea y viendo con la usualidad como me comentan pues probablemente nadie me nadie me haga jajaja estaba diciendo que no debo de irme mucho en estos porque estoy estoy empezando a usar una un programita para mejorar mi para mejorar la voz osea para mejorar el audio y cuando hola café es la witch mira el café osea uy porque me mató tan rápido digame spider-man ya 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 ahora toby por ahora nunca me salvas toby my wire por eso prefiero a Andy Andy si me salvaria luego luego y si no me mataria jajaja nintendo jajaja bueno quizá perdoname toby perdoname perdoname no 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 quiero salvar mas de ti toby tu yo se que tu si me salvarias jajaja andy no, andy probablemente me termine matando el profesor, la intención tendría que lo logre y es otra cosa el colbueno en ay donde aparece este mono, la panini del mayodas ah gracias, ya se me indicaste el camino, muchas gracias pero ahora si, yo yo Emblem, yo yo Emblem en la base, yo yo Emblem en la base por favor tengo un mono que me está me está queriendo chupar el alma, no pasa nada, con inyecciones sucias me siento viva nunca antes me había drogado porque yo pertenecía a un juego de pellita ese, en el equipo de cierta manera si podría haber drogas porque es pellita ese gracias gracias ah ah definitivamente ah, definitivamente ah, definitivamente me duele una cabeza ah, jeje no combinar adrenalina con fibras anestésicas no, ah, creo que en realidad, en la vida real no debes de hacer eso, eh no debes combinar un anestésico con un energizante la adrenalina es un energizante la adrenalina es un energizante y en los anestésicos, o anestésicos, pues, es lo contrario no tengo ni idea de que pase, pero pues en teoría no debe, dicen que no debe besando pero bueno, no sé para qué va el concepto, si ustedes solo están viendo Let's Face Let's Face Let's Face con monitos de caricaturas y películas hechos y nadados por un sujeto que además de no saber pronunciarlo a Don Erwin puede estar en un sujeto que pues le gusten esas caricaturas y cuello y películas hola por qué explota ese vato cuando alguien se odio que me que, no sé, creo que explota a ver, evolutivamente hablando podemos decir que él tiene la rica porque es como que una señal de ay, aquí hay comida así que, pues, supongo que tiene la rica la existencia de un mono que explote porque mmm, esta maldita se ve chida pero soy una escopeta no es el juego, la verdad la batalla me me está convirtiendo a hacer eh se aporran los chutas soy main escopeta aunque tanto es brotherless como ay, yonitos es por cierto, este canal no permite que tomes pastillas sin necesitar a un médico eh disclaimers no lo con es un juego eh no se tomen en José bueno, ya que mi disclaimers ya no hay pedo Bueno, estaba diciéndole ahí, el programa que uso para embellecer la voz, o sea, embellecer el audio, en teoría lo hace sonar más profesional. Pues a ver se podría, con las dices, no sé por qué. En el mejor de los casos, simplemente me quita la escena del audio, en el mejor de los casos, considero que mi lista es con un, 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 ah, probablemente tampoco es la idea, una interferencia de sonido, pero bueno. La verdad, creo que por los videos que he empezado han sido como 3, la verdad me ha gustado el resultado que da, se buguea un poco, si, y si se me pasa, pues ya valeo, si me acuerdo de no revisar el audio, que es muy común que no devise el audio. Si no lo deviso, pues, ni modo, ya se quedó con bugs, creo que el episodio anterior a este si tiene, si se me ha saltado, no creo que otro, un bracito de audio, ya pues igual, si se mezclan con el sonido del juego, así que, pues, no se nota casi, bueno, ahí se nota, pero pues, tampoco que tanto por nada, pero el juego también es medio desastroso, un sonido. Es canon que me había dado miedo. Es que la verdad, es que si me, ese, ese diálogo del Fire Emblem, si me dio bastante ruta, ¿eh? hay amigos recuerden todo esto y no va a necesitar eso con pasito está bien hay este juego sinceramente está gustando es hermoso está gustando y ya veo por qué tanta gente pero porque tiene una comunidad tan activa está chido está interesante todo en zombies pero cual gente en las películas de zombies siempre por regular en la saga de zombies por de verdad siempre el video nunca se acaba bueno en regular en teoría en la edad pues más que en las películas de zombies en todo creo que ya lo he mencionado antes pero en toda serie de modos donde hay una amenaza así muy gustoso ahora si es casi nunca siempre nunca nunca los ejércitos se terminan ganando del todo hay que un poco de electricidad bueno ya ahora nunca terminan ganando del todo o sea usted es lo que ya le menciona antes pero pues es como que o si ya vencimos al alfa al más poderoso al destructor de o sea creando es un villano y no es dotado a zombies prime el zombie más poderoso de todos pues que requirió del sacrificio de 100 zombies para poder nacer porque pues el zombie prime solamente puede surgir cuando un zombie prime o es un zombie alfa el zombie prime solo puede surgir cuando el zombie alfa que por si es el zombie más fuerte de todos se come sin zombies y aquí es un poder monstruoso y lanza el láser y aprende a manejar y todo bien difícil entidad cósmica es el señor zumbos prime ya lo derrotamos nuestro equipo es el mazo pero no pasa nada muchachos todavía hay una lucha por delante que gato es eh gracias por ayudarme mariana comprendo que en el principio de la serie antes de que los protagonistas festean si la guerra estuviera en un término así y ahí estamos perdiendo pero es que no aparecen los protagonistas y este ejemplo lo digo porque de varios varias series no solo de una de varias inteheros de los músicos de los músicos hasta incluso de ese anillo de mi año y entre muchos agoridades también entre muchísimos muchísimos más ejemplos son los que tengo más frescos, los que vienen a la mente primero osea tenemos ya protagonistas que que pueden ser o no ser Dottos, ya llevó mi estado viendo Dottos pero pues simplemente pueden ser tan Dottos, pero simplemente ser mejores mejores que los demás, no Dottos, pero si sobresalientes en caso de Mary Louise pues ella solita se echa a todos los zombies pero pues en caso de otros ejemplos que pues el equipo protagonista es el que se echa a todos los los más poderosos osea esos Dottos en un mes en un mes o en un año lograron lo que la humanidad no podía hacer en 10 entonces me está diciendo que entonces los sujetos en lo que desde en poco tiempo no pudieron acabar ya con lo que quiera de la invasión zombie, monstruo, alienígena, lo que sea lo que recordemos eso es este equipo de protagonistas no solo Dottos no solo Dottos no solo Dottos no solo Dottos si entendemos amenaza en turno la amenaza en turno sino que también acabó con la amenaza suprema en turno el jefe de la amenaza suprema en Goodyear creo que literalmente acaban no solo con el alfa sino con sino con un acaban con el alfa y también acaban con un monstruo así que es como que es más poderoso que el alfa y como también como que acaban con la deina o algo así también y aún así no van a ganar no pueden ganar el 100% no pueden ganar el combate todavía la guerra va contra la amenaza en turno todavía toda va a culminar ¿por qué? ¿por qué no puedo superar el calero? ¿por qué? quién sabe ¿por qué si Mila Yorobi ya desplació la cura? ¿por qué tiene que seguir luchando contra zombies? si se desplació la cura en pues o sea no tengo ni idea de cuánto tiempo tardaría eso en desplacirse por todo el mundo pero no creo que tarde más de un año o sea más de un año no tarda en desplacirse la cura y hacer que los zombies vuelvan a volver a ser humanos otra vez o bueno ya no me acuerdo si es que los zombies se pueden volver a ser humanos lo que supieran que así es así no entonces para que la cura jejeje y que en el mundo de 100 niveles pues tampoco es tan raro que pueda haber una cura o mínimo bueno en el de 100 niveles siempre hay curas y si no hay curas pues bomba atómica y básicamente creo que hay una película de 100 niveles de desanimada donde literalmente se desplacen la cura por Nueva York y se vuelve todo así y como si fuera magia o sea como si fuera magia vuelven otra vez a desvolver a ser humano otra vez o sea si en un segundo pero por eso está sin magia sin magia lo que no es que como que ya empiezan a empiezan a empiezan a empiezan lentamente a dejar de tener empiezan a recuperar empiezan a recuperar empiezan a recuperar la compostura empiezan a dejar otra vez volver a hablar ya la sangre les vuelve a fluir en la cabeza empiezan a tomar lentamente su color siguen pareciendo zombies pero pues ya tienen conciencia han pasado ya tres días ya lentamente los infectados vuelven a parecer humanos no 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 te ves de ser humanos simplemente vuelve más humanidad en un segundo ni que lado y van a estar haciendo su mente lo que es de los protagonistas que ya pudieron vencer a la versión más poderosa de la infección en la amenaza en turmo que literalmente son felices que han logrado hacer algo mucho mejor que todos los demás que en un mes que en poco tiempo ya no digamos un tiempo específico pero que literalmente en su historia está que definitivamente es un tiene un lapso de tiempo menor que en lo que se supone que ha dado la invasión la meta en turma porque esos retos no pudieron en un tiempo todavía mucho menor vencer la amenaza no que no pueden vencer a los withetta no pueden vencer a los zombies no se MB yo sé de mi opinion ya veo ya veo el final bueno ya no veo el final, me tapaban los ojos con con botín que vean, no sé cómo se pareció con esta cosa vean, con slime lavaba con la popó de Venom el Venom defecta por la boca así que la popó de Venom no manches, es que asco, es una enfermedad donde está la realidad yo ya vi y ya saben, si nada más que sea entonces me despido, hasta la siguiente aventura bye